La cifra de contagios por COVID-19 aquí en la entidad aumentó a 4,788 casos positivos, 500 casos se encuentran hospitalizados y 154 se reportan en terapia intensiva. El 98% es por transmisión comunitaria, de lo cual el 78% de los contagios se ubica en la zona conurbada de Puebla. Así lo informó la Secretaría de Salud. Además, dos municipios se sumaron a la lista de contagios, por lo que ya son 139 las zonas donde se registran casos positivos de COVID. En cuanto a las defunciones, 23 personas más perdieron la vida a causa del virus. Un total de 669 defunciones en el estado, mientras que en el extranjero suman 179 los poblanos que han muerto por este virus.